Ustedes saben que yo ayer por la mañana les conté que se había puesto en contacto con nosotros una mujer que reside en un predio de nuestra ciudad y que aparentemente su situación hoy sería la de un desalojo que se estaría a punto de cumplir o llevar a cabo en los próximos días. Gracias. Entonces obviamente recurrió al medio para contar su historia, para que conozcamos cuál es su situación y la vamos a escuchar. Se llama Gladys García y está en línea con nosotros. ¿Qué tal señora? Buen día. Hola, buen día. Bueno, cuéntenos cuál es su situación hoy. Mi situación hoy es que tengo una orden de desalojo para el 9 de noviembre. ¿Por qué motivo? Porque yo acá en este campo, el campo fruticultora Varadero, que pertenece al señor Eduardo Rueda, entramos a trabajar como casero mi marido y yo el 25 de noviembre del 2007. ¿200? Siete. Siete. El 14 de septiembre del 2000, no, perdón, el 18 de septiembre del 2014, mi marido sufre un accidente donde se cae del techo un galpón. Se golpea la cabeza, tiene el grame cerebral, no tenía este, no tenía, no estaba lastimado ni nada, pero tenía el golpe en la cabeza, que eso yo recién lo veo en la tomografía que le hacen en la clínica. Para eso yo me puse en contacto con la hija de Eduardo Rueda, que es Claudia Rueda, que era la que administraba acá al campo, y le comenté más o menos lo que pasó. Bueno, quedó así. Yo en la clínica, cuando le hacen la tomografía a mi marido y me dicen que tiene un golpe en la cabeza, me dicen, ¿de dónde se cayó? Le digo, de un galpón. Tiene un golpe y un derrame cerebral. Sí. Bueno, yo después me comuniqué con la abogada de ello de Rueda y bueno, le comenté eso, pero en ningún momento me dijeron, tiene tal ART. Al otro día me lo trasladan a San Nicolás, yo me comunico con Rueda y me dice que no, que la ART se echó para atrás. Le digo, ¿cómo se echó para atrás? No se querían hacer cargo y para eso era mentira, lo tenía sin ART, sin seguro. Mi marido siguió internado ahí en San Nicolás y a la semana fallece. Bueno, yo después de todo eso, a los 15 días por ahí que mi marido fallece, él viene para acá a hablar conmigo y yo le pregunto, ¿qué pasó con la ART? ¿Por qué nunca hicieron la denuncia en la ART? Porque ahora lo tendrían que haber trasladado a otro lugar mejor para que pudieran hacer algo, salvarle la vida tal vez. Y él me dice, no, dice, la ART lo dio de baja hace un año. Le digo, ¿cómo lo dio de baja? Ustedes no se dieron cuenta, mi marido nunca, jamás supo que ART tenía, nunca. Ustedes estaban contratados en blanco, digamos, ¿no? Mi marido, yo no, a mí nunca me blanqueó, nunca me pagó, niega que le trabajé. ¿Qué trabajos hacían, señora, en ese lugar? Casero, yo limpiaba, mi marido o sea, mantenimiento de parque, planta, de todo, todo, mantenimiento de todo tipo. ¿Es una casa quinta? ¿Qué actividad tiene ese lugar? No, 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 acá era, acá tenía montes frutales, que ahora no lo tiene más, y siembran soja. Ahora hacen únicamente eso. Pero mi marido no se dedicaba a eso, nosotros éramos caseros nada más. Ajá. O sea, había otros, otros, digamos, peones que trabajaban en... Claro, sí, sí, el tema del monte frutal era una persona que se lo alquilaba y él tenía su personal para trabajar y el que trabaja al campo para sembrar eso es otra persona, un contratista. Claro. Nosotros era acá nada más casero. Sí, sí. Y fuimos contratados por Eduardo Rueda. Y bueno, cuando yo le pregunto eso de la ART, me dice, no, la ART lo dio de baja hace un año. ¿Cómo le digo lo dio de baja y ustedes no se dieron cuenta? ¿Cómo no hay un recibo cuando se paga un, como pagar un seguro, no, no, no se dieron cuenta, no nos notificaron que la ART no se estaba pagando? No, me dice, pasa que yo la ART la pagaba a través de la AFIP. Yo lo que creo es que él nunca tuvo ART. Creo que nunca tuvo ART. ¿Recibían algún recibo por los pagos que les hacían? A mi marido, sí. ¿Y consta algún detalle en el recibo? No, en el recibo lo único que consta es los aportes a la jubilación, a la mutual y eso nada más, retenciones, algo así, dice. Después otra cosa, nada. El seguro de vida lo aseguró el día que falleció, que nunca lo cobré. ¿No cobró el seguro de vida? No. Y yo tengo dos menores, tengo tres chicos, pero el más grande es mayor de edad y tengo dos menores. Él lo que vino acá a proponerme que, después que falleció mi marido, vino a proponerme que yo siga trabajando sola. Le digo, yo no puedo seguir trabajando sola, ¿cómo voy a seguir trabajando haciendo el trabajo que hacía mi marido? No puedo. Bueno, digo, yo pienso quedarme, le digo yo hasta fin de año, hasta fin de año de ese año, el 2014. Después me voy y le digo, pero usted me tiene que pagar, tiene que pagarme mi trabajo, el trabajo de mi marido y la muerte de mi marido. Porque yo ya me había ido, yo había ido al Ministerio de Trabajo a asesorarme. Me dice, no, dice, ¿cómo querés que te pague todo eso? Tengo que vender el campo para pagarte todo eso, es mucha plata. Bueno, le digo, lo lamento, no sé cómo va a ser, pero usted me tiene que pagar. Si no me paga, yo le inicié un juicio. Bueno, se enojó y no me pagó nada y no vino nunca más a hablar conmigo, yo le inicié un juicio. Inicé el juicio primero con una abogada de acá de Varadero. ¿En qué año inicié el juicio? Ese mismo año, 2014. Sí, 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 enseguida. La abogada que estuve primero acá, pasaron dos meses, no había hecho nada, nada. Bueno, entonces dejé esa y me fui a otra. Me recomendaron al doctor Héctor Jorge Riner. Sí. Donde yo fui al estudio de él, le planteé mi tema, bueno, dice, bueno, vamos a iniciar el juicio, dice, vamos a ir a Zárate, porque en Zárate yo trabajo con otro abogado allá, que es el doctor Becatini, y vamos a ir allá. Bueno, yo me voy, después otro día él me llama y me dice, venga mañana a mi estudio, de acá nos vamos a Zárate para firmar la orden, la demanda de juicio contra Rueda. El 29 de diciembre, que ya estaba la feria judicial ya. El 29 de diciembre nos fuimos a Zárate, firmamos la demanda, toda la carta poder para iniciar el juicio de Rueda, bueno, y ahí quedó, hicimos eso. Eso, obviamente que la carta poder, eso inició el juicio, inició recién en el 2015, porque ya en ese momento ya estaba la feria judicial, el 29 de diciembre. Bueno, pasó el tiempo, nunca más me hizo firmar nada este abogado, nunca más tuve novedades, la cuestión que en... Perdón, ¿nunca más tuvo novedad de quién, del abogado que usted tenía? Yo iba al estudio de él, pero nunca más hubo contestación, nunca más me hizo firmar ningún papel, nada, estaba todo quieto. No había novedades, Rueda no contestaba, él me decía que Rueda no contestaba, no quisieron iniciarle juicio por el tema de mi trabajo, ya que me tenía negro y nunca me pagó, y bueno, como yo estaba haciendo la sucesión del auto, me lo estaban haciendo ellos, Natalia Riner, yo iba siempre, y nunca había novedades, nunca, nunca, no, no contestaban del otro lado, no, nada, nunca más me hicieron firmar ningún papel, nada, nada. ¿Y qué cree que pasó? Bueno, le cuento, en octubre del 2016, más o menos, Riner, mi abogado, empezó a decirme, vos te tenés que ir de ahí, porque Rueda está reclamando la casa. Le digo, perdón, le digo, pero no sé dónde ir, no tengo casa, no puedo alquilar, tengo dos hijos menores, el tipo a mí no me pagó, si él quiere que yo me vaya, que me pague, y yo me voy, que me pague mi trabajo y el trabajo de mi marido, el juicio seguirá, pero que me pague, por lo menos para yo poder hacer algo, alquilar o algo. No, no, dice, Rueda quiere la casa y vos te tenés que ir, porque vos ya estás quedando como usurpadora. No, le digo, yo no estoy usurpando la casa, yo entré acá a trabajar. Yo no es que vi Lu y entré. Era mi abogado defensor y me empezó a decir eso. Sí. Bueno, así pasó y me decían, da la municipalidad, da la municipalidad a pedir ayuda, que ahí te van a ayudar, que ahí te van a dar una casa seguramente, porque el Estado ayuda a los desamparados. Yo no le di importancia, no le di bolilla, le digo, no, que me pague, si quiere que me vaya, que me pague. Y según él, Rueda no le atendía el teléfono y después un día me dice que Rueda ofreció plata, tanta cantidad de plata y que el juez no aceptó porque era poca plata la que ofrecía y al haber menores no podía aceptar lo que ofrecía. Después yo me entero que era mentira, porque eso no existe en el expediente. En marzo del 2017 viene Moreno del juzgado de acá de Varadero, que no sé si es fiscal o abogado. Es el, en realidad es uno de los que trabaja dentro del juzgado. Sí, sí, sí. Sí, porque yo siempre lo veo ahí cuando he ido al juzgado. Bueno, viene y me trae un papel. ¿Un oficio? Sí, me dice, es sobre un juicio de desalojo. Yo me quedé con la boca abierta y digo, como nunca me avisó nada mi abogado que me estaba en un juicio, que Rueda me inició un juicio de desalojo. Entonces ahí a mí me cayó la ficha y digo, por eso que me venía diciendo que Rueda estaba reclamando la casa, pero nunca me informó que me estaban haciendo un juicio de desalojo. Yo la llamo a Natalia y le dije lo que me llegó. Me dice, uh, dice. Bueno, tráemelo. Yo a la tarde voy y le llevo. Y era la notificación del juicio de desalojo. Me dice, esta es la notificación, me dice Riner. La demanda todavía no llegó. Seguramente va a llegar dentro de un mes. Pero cuando llegue la demanda, dice, la demanda hay que contestarla. Dice, pero no tiene sentido que la contestes. Pero no contestarla es entrar en lo que la justicia considera como un desator, un débil rebeldía. Pero él a mí no me aplicó absolutamente nada. Él me dice, ¿qué vas a ir a contestar? Dice, que vos seguiste viviendo ahí porque el dueño del campo no te pagó y que tenés menor y no tenés dónde ir a vivir. Dice, pues esa es la verdad, es la única verdad. Perdón, ¿usted cómo se sostenía en el mientras tanto? ¿Le seguían pagando un sueldo? No, no, yo tengo la pensión por viudé y el salario de los dos chicos. Ajá. Con ayuda de amigos y de mi familia. ¿Y quién pagaba los servicios, por ejemplo, en la casa del campo? No, no, yo pago el gas, nada más. La lula sigue pagando acá en el campo. Porque tiene un medidor para todas las casas. ¿Y él volvió en algún momento a dialogar con usted? ¿El dueño? Sí. No, nunca, nunca jamás. Vienen acá al campo muy de vez en cuando porque no vienen muy seguido. Viene la hija, el yerno, pasan por delante de mi casa con los vidrios levantados hasta arriba, polarizados. Ni hola, ni buen día, ni chao, nada. Nada, nunca jamás vinieron a dar la cara. Ni Claudia Rueda, ni Eduardo Rueda. Nadie. Yo el día que, ese día que le llevo la demanda a Rines, me dice, no tiene sentido contestarla. No, no le llevé la demanda, perdón, la notificación. Y él me dice, cuando llegue la demanda, dice, al juzgado, yo te la voy a retener un mes para que vos tengas tiempo de ir a buscar casa. Pero no tiene sentido contestarla cuando llegue. Dice, ¿por qué qué vas ahí a decir? ¿Vas ahí a decir eso que te dije? Y sí, le digo yo, es la verdad. Dice, no, no, dice, aparte tenés que buscarte un abogado para que responda la demanda y te va a cobrar 4.000 pesos. Pero ¿por qué tenía que buscar otro abogado si él era mi abogado? Claro. Y cuando, y bueno, la notificación, la demanda llegó, tiene la fecha, el sello, la demanda, el 4 de abril, al juzgado, y acá me la trajeron el 5 de mayo, que vino Moreno a traérmela, y cuando Moreno me la trae me dice, no sé qué van a hacer con eso, si la van a contestar o no, porque aparentemente ya estaba vencida. Y ya estaba declarada en rebeldía, porque no sé cuánto tiempo dan para contestar una demanda. Pero ¿y qué? ¿El juzgado no sabía que le tenían que trasladar eso de un carácter de urgente? Sí, sí, pero no sé, supuestamente Riner es muy amigo. ¿De quién? Sí, no sé, porque no sé, pero él a mí me dijo, yo te la voy a retener cuando llegue, la voy a retener un mes del juzgado para darte tiempo a que busque una casa. Pero él nunca me aclaró que al demorar la demanda me declararon rebeldía y la demanda se vencía. Yo lo que creo que le hice a propósito, cuando Moreno vino acá a traérmela, que me dijo, no sé qué van a hacer con eso, si le van a responder o no, no sé si están a tiempo. Y le digo yo, ¿sabe qué pasa? Le digo yo, que yo lo que creo que Riner, mi abogado, se vendió, porque está en defensa, porque se pone de al lado de rueda y no de mi lado. Porque me decía, te van a desalojar, te van a desalojar, andate, andá a pedir ayuda a la municipalidad. A la municipalidad me llamó como 500 veces, me mandó que vaya como 500 veces. Yo le decía, no, no me pueden desalojar, tengo menores, ¿por qué no me defienden? No, dice, aunque tengas menores, te desalojan igual. ¿Y qué pasa si me niego a salir? No, van con un cambio, te cargan las cosas y te las tiran, dice, si no tenés dónde ir a vivir. Eso lo decía su abogado. Sí, 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 sí. Yo hace más o menos dos meses sabía hablar en otra radio, y él después salió a contestar y las mentiras que dijo, que me queda clarito, que se vendió porque lo defendió a rueda. Yo en el mes de junio, una amiga mía me dice, vamos ahí a ver un abogado que está por la bajada, por la Juan B. Justo, por la calle Piedra. A ver qué podés hacer, a ver si es verdad lo que te dice este otro abogado. Vamos ahí a él, le entrego la demanda, y me dice, esta demanda no está contestada. O sea, otro abogado le confirma que no habían hecho ninguna tramitación. Claro, claro. Él me dice, no está contestada esta demanda. No, le digo yo porque mi abogado dice que no tiene sentido contestar. ¿Cómo que no? Me dice. Esto se tenía que contestar. Vos ya estás declarada en rebeldía. Ahí me enteré que estaba declarada en rebeldía. Te van a desalojar. Y otra de las cosas que el nene mío más chiquito no figuraba en la demanda, figuraban los dos más grandes, el mayor, que ya es mayor del medio. Entonces este abogado entra en internet y me dice, vos estás con otro juicio en contra del señor Rueda. Sí le digo un juicio por accidente laboral. Pero está parada la causa, me dice. Hace dos años que esto no agregaron nada, estaba parada la causa. Estaba parado el juicio. Bueno, yo después vine de vuelta con mi amiga al estudio de él, de Riner, y hablamos a él y le dije que fui a consultar a otro abogado. Y estaba Natalia Riner. Le digo yo, ustedes tenían que haber hecho el juicio por mi trabajo también a Rueda. No, dice, no se puede porque estaba en negro. ¿Y cómo no se va a poder? Si estaba en negro, le hay que hacer el juicio. Si estaba en blanco, no se puede. Que yo siempre me pregunto, Natalia Riner, cuando el padre me dijo, voy a demorar la demanda de desalojo en el juzgado para darte tiempo a buscar una casa a ella, ¿no sabía lo que estaba haciendo el padre? ¿No sabía que se vencía la demanda y que me perjudicaba? Ahora se enojan porque yo salí a hablar a la radio. Qué bárbaro. Yo en el mes de julio, como él me decía, te van a desalojar, yo lo único que puedo hacer cuando te llegue la orden de desalojo, porque como ya vienen las vacaciones de invierno, dice, está la feria judicial, seguramente que no te la van a mandar antes de las vacaciones. Dice, te van a desalojar, te van a desalojar, anda a pedir ayuda a la municipalidad, anda a la municipalidad. Yo un día voy a la municipalidad, me atiendo a una persona, un concejal, y me dice, ¿vos tenés abogado? Sí, le digo. Bueno, ¿tu abogado te tenía que ayudar en eso? ¿Cómo no te ayudó? Y me preguntó, ¿quién es tu abogado? Riner, le digo. Pero sí, ese es un sinvergüenza, me dice. ¿Quién le dijo eso? El concejal que me atendió. Sí. Y él me dice, bueno, yo voy a ver, dice, tengo un abogado en San Nicolás, vamos a ver, a ver. Bueno, y él me dijo, ¿esto está todo parado? Le dijo el otro juicio, que no tiene nada que ver un juicio con el otro, porque Riner dice que es las causas. No, no me escribe las causas. Él paró el otro juicio, contra de rueda. En dos años no hizo nunca nada, ni siquiera presentó los testigos que me pidió. Y yo en agosto del año pasado, después que termina la feria judicial, me hablan de una abogada en San Pedro, yo ya estaba a punto de ser desalojada. Voy a esa abogada, pero ya con la notificación de la rebeldía. Claro. Voy, y cuando estoy en el estudio de ella, ella lo llama a Riner, y le dice, cuando él lo atiende, ella le dice, acá estoy con Gladys García, le pregunta, ¿por qué no contestó la demanda? No sabía qué decir, se sorprendió, porque él creo que nunca pensó que yo iba a cambiar de abogado. Se sorprendió y no sabía qué decir. Y dice, no, 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 dice, ella ya va a ser tres años que falleció el marido y se tiene que ir de ahí, dice. Se tiene que ir, ya fue demasiado bueno el señor ese para dejarla tres años más después que falleció el marido. Y a ella no le gustó nada eso que le dijo, porque era mi abogado de censor. Y hay dos menores. Entonces, bueno, ella empezó a acelerar todas las cosas para, contestó la demanda, ya en rebeldía. ¿Y pudieron hacerlo? Sí, el año pasado, desde el año pasado hasta ahora que empezó ella a defenderme y a presentar, y movió también el otro juicio, ella le revocó el poder a él, a Riner, y al doctor Becatini, y pudo acceder ella al expediente, y bueno, presentó todas las pruebas de por qué motivo yo estoy viviendo, se contestó la demanda, todo, por qué estoy viviendo acá. Pero en marzo de este año sentenciaron que me desaloje. Ella apeló a la Cámara de Apelación. Y en agosto de este año, después que terminó la feria judicial, ella me llama para decirme que perdió el juicio de desalojo, que los abogados de, que los jueces de la Cámara de Apelación aceptan lo que ella presentó, pero estoy declarada en rebeldía. O sea que si no, su situación hoy sería totalmente distinta. Sí, sí, ella también. El año pasado se hizo una audiencia donde él mandó, donde Rueda mandó dos testigos a favor de él, yo fui a declarar también. Esa ahí me dijo, si Riner se hubiera contestado la demanda de desalojo, yo te lo gano a este juicio. Te lo gano. Pero no está contestada. Estoy declarada en rebeldía. Ellos a mí hicieron quedarme como que estoy usurpando la casa y yo no estoy usurpando la casa. Yo acá entré a trabajar con mi marido y me quedé porque el tipo no me pagó. Riner después que yo hablé en la otra radio, él salió a hablar y dice que él no pudo contestar la demanda porque yo tardé cinco días en llevarse la cosa que es mentira, se la llevé el mismo día que la recibí. Él me la demoró un mes en el juzgado. ¿Y el oficial de justicia no le dijo por qué habían demorado tanto en trasladarle a usted? No, no. No, no sé qué hizo ahí Riner. Él a mí me dijo que me iba a demorar para ayudarme, pero no fue para ayudarme, fue para perjudicarme. Esto es delicado, digo, a ver, el juzgado debe no tener amigos y no cumplir con lo que le corresponde, que es hacer justicia. Pero, y otra de las mentiras que dijo Riner, que Rueda, que se enoja porque dice que yo digo que se vendió y que yo no voy a ensuciar una trayectoria de 30 años, pero él en la otra radio dijo que Rueda tuvo que construir una casa para los nuevos empleados que tiene acá, cosa que es mentira porque viven en la casa de Huésped que hace 20 años que está construida, donde yo viví 15 días ahí porque cuando me mudé a este campo, los caseros anteriores estaban todavía acá y no se podían ir porque Rueda no le pagaba la indemnización. ¿Dónde queda el campo? En ruta 41 frente al oscilo de Docampo, kilómetro 319. Sí. Y bueno, este, y es esa mi situación. Gladys, ¿y la notificación de desalojo es para ahora, para el 9 de noviembre? Para el 9 de noviembre, y yo no tengo, no tengo, este, no tengo casa, no encuentro nada. ¿Y su abogada qué le recomendó hacer ahora? Sí, que me busque algo para ir a vivir. Me pidió que pida ayuda, pero yo ayuda más de lo que pedí, ya no puedo pedir. Fui a, el nene más chiquito mío va a la escuela 19, que es una escuela rural. Que la casa de los caseros ahí tienen un matrimonio mayor que no tienen más hijos, pero no, no quieren sacarlo. Fui al consejo escolar el lunes, pedí por la casa de la escuela 15, está ocupada. Pedí por la casa de la escuela 20, me dicen, no, ya está ocupada, pero yo sé que la casera de la escuela 20 es una funcionaria del consejo escolar que no tiene hijos. No sé cómo es ese el tema. Yo tengo entendido que las casas de las escuelas rurales son para caseros, con papás, con familias constituidas, claro. Claro, claro. Pero no, nadie me da ninguna respuesta, nadie no, 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 nada. A la municipalidad no fui, porque no fui todavía, digo la verdad, no fui todavía a la municipalidad. ¿No intentó acercarse tal vez a dialogar con la intendente municipal o con la secretaria? No, no, no fui, no fui, todavía no fui. Porque ayer fui a ver unos departamentitos de Alcina porque, no sé, pagar un alquiler yo de mi parte no puedo. Pero fui igual, pero no consigo nada, barato no consigo nada. Si bien esos departamentitos son baratos, pero son muy chiquititos. Yo vivo con mis dos hijos más chicos y mi suegra que es una persona mayor. Pero esta es mi abogada, se cansó de mandarle cartas de documento a esta persona a Rueda para que por lo menos me pague mi trabajo y el de mi marido, pero se niega. ¡Qué bárbaro! Se niega. A los cinco meses que falleció mi marido, él puso otros caseros acá, en matrimonio correntino, que durante tres años me hizo hacer la vida imposible, donde me insultaban, amenazaban a mis hijos, le molestaba que mis hijos anduvieran en bicicleta, el año pasado en diciembre tuve que hacerle una denuncia, llamar a la policía, porque amenazó con romperle el auto a una amiga mía acá enfrente a mi casa. Porque no quería que venga nadie a mi casa tampoco. Y todo orden es por quién, por el dueño del campo, porque él mismo lo dijo. El casero que tiene acá, que es un correntino. Así que le hice la denuncia y bueno, ahí me dejaron tranquila. Pero si no me hacían la vida imposible y todo para que yo me vaya. O sea, yo jamás lo molesté, jamás le falté el respeto, nunca me metí con ello, ni nada. O sea, usted lo que claramente tiene entendido, digamos, es que quieren que usted se vaya de ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Desde un principio, a los tres meses que falleció mi marido, Rueda me manda una carta de documento, que yo justo ahí cambio de abogado, lo voy a Riner, recibo una carta de documento donde niega que, diciéndome que no me iba a pagar absolutamente nada, que él a mí no me debe nada, niega que le trabajé y pidiéndole desalojo a la casa. Yo le llevo esa carta de documento a Riner, nunca me enteré si la contestó o no. Ahora, ¿cómo los abogados pueden actuar de esta manera sin pensar en la gente? Pero es que hay abogados sinvergüenza. Yo se lo dije en la cara a Riner, yo le dije, sos un sinvergüenza. Yo después que, al otro día que mi abogada habló con él, me encuentro en la plaza del centro, él, y me dice, esa abogada lo único que va a hacer es hacerte gastar plata y te van a desalojar igual aunque tengas menores. Y él niega que me mandó a la municipalidad porque él dice que el día que yo le llevé la demanda, dice que yo me enojé y que volví al juzgado. Mentira, yo nunca vine al juzgado. Eran las 5 de la tarde cuando le llevé la demanda. Él me mandaba a la municipalidad que yo pida ayuda. Al juzgado yo nunca vine. Pero digamos, requerirle que usted pida ayuda en la municipalidad podría haber sido en la última instancia cuando ya no había nada para hacer porque se hicieron todas las cosas legales correspondientes. Obvio, ¿por qué no me ayudó él? Él era mi abogado, ¿por qué no contestó la demanda? ¿Por qué no me ayudó sabiendo que yo tengo menor y que no tengo dónde ir? Y que el tipo... Otra de las cosas, que a mi rueda me inicia un juicio de desalojo teniendo una deuda laboral conmigo. Eso él lo sabía, Riner. Eso él lo sabía. Sabía todo. Y que niegue adelante de mi amiga y del hijo de mi amiga. Que niegue que nunca me mandó a la municipalidad. Que niegue adelante de un cliente de la inmobiliaria de él, Néstor Bayer, que a esa persona que es amigo nuestro, Néstor Bayer, con su señora, donde le dijo, la rubia se tiene que ir del campo. Porque ya fue demasiado bueno el dueño en dejarla tres años más después que murió el marido. Y un día yo hablando con él le dije, cambié de abogado, le digo yo, porque Riner no me defendió. Entonces ahí me comentaron eso. Que él le dijo eso. Era mi abogado defensor y quiere negar que se vendió. No, entonces, ¿por qué no me defendió? Gladys, la verdad que es increíble lo que usted nos cuenta. Increíble además la situación en la que usted está hoy. Digo, desamparada por completo. Sí, sí, sí. Es desesperante porque yo no consigo nada y la fecha ya se acerca. Qué bárbaro. Así que, yo por este medio, que escuchan mucho, que escuchan mucha gente, necesito una casa, que si yo por lo menos, si alguien tiene algo para prestarme, y poder yo instalarme unos días para después conseguir algo, no sé. Ahora, ¿no se puede creer que estos tipos crean que la justicia se maneja de esta manera? Sí, sí, pero es que... Con la vulnerabilidad de la gente acuesta. Yo a él mismo, a mi marido, mi marido se llamaba Carlos Sandoval. Lo conoció mucha gente en Varadero cuando trabajábamos en el tambo de Fontevecha y después acá. Porque por ahí hay gente que por mi nombre capaz no me conocen, pero por el nombre de mi marido, de Carlos Sandoval, sí. Y mucha gente que me conoce y que lo conoció a él, que pasaban los años y yo no tenía ninguna respuesta de nada con el juicio, me preguntaban, ¿cómo puede ser que te muere tanto? Acá hay una muerte. Y me preguntaban, ¿quién es tu abogado? Y yo le decía a Reiner, pero ese es un sinvergüenza, te va a joder. Y yo qué sé, yo iba y hablaba con él y confiaba en él. Y claro. En la palabra de él. Porque digo yo, no, no me puede joder, hay dos menores. Hay dos menores y este tipo a mí no me pagó y hay una muerte. Y se enojan, pero bueno. Qué barba. Las cosas que hizo él y que hizo Rueda, de hacerme, de negar que le trabajé, de decir que él a mí no me debe nada y que han venido acá al campo y ni siquiera nunca vinieron a darme ninguna explicación, es de terror, es una porquería de personas. Ahora, yo no puedo creer que si todo esto, digamos, ¿cómo puede ser que existan amiguismos, partidismos entre la justicia, cuando la justicia lo que debe impartir es justicia? Y sí, y sí. Yo digo, ¿cuál es la protección que tiene la gente o la persona que está en condición de vulnerabilidad? Y a ver, y también quiero que quede claro, no de todos los abogados, porque yo sé que aquí en verdad hay excelentes abogados. Sí, 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 no. Nada más que yo fui a dar malas manos por confiar. Por confiar fui a caer con alguien que no le importa nada, porque la verdad es que no le importa nada, nada, absolutamente nada. Porque él como abogado defensor mío no me podía decir te van a desalojar, te van a desalojar. ¿Por qué si no quiso responder la demanda él, ¿por qué no me mandó otro abogado? Y otra de las cosas, que la demanda no sale 4.000 pesos, como me dijo él, 600 pesos pagué para responder la demanda. ¿Pudo hablar con el juez Embarradero en algún momento? No, no. ¿Solamente con el oficial de justicia? Sí, sí. Cuando me vino a traer la demanda acá, que yo le comenté eso, que él me dijo, no sé qué van a hacer con eso, y si se van a contestar o no. Y yo le dije eso, le hice ese comentario, yo lo que creo, Riner no quiere contestar, le digo yo, yo lo que creo que se vendió este. Cuando le dije eso, me dice, y es muy probable. ¿Por qué no me defendió? Ahora se enoja porque yo, porque yo lo, dice que lo escraché, que lo ensucié. Sí, los escraché, sí. Los escraché en la otra radio y ahora acá. ¿Para qué se enoja? ¿Por qué no me defendió? ¿Qué le costaba defenderme? Si lo mismo iba a cobrar. Él iba a cobrar su trabajo. Claro. ¿Por qué no me defendió? Rueda es un tipo sinvergüenza porque yo tengo testigo de otra gente que han trabajado con él, que le ha hecho, que tenía costumbre de hacer eso, de no pagar ART, de no pagar seguro. Pero nunca nadie hizo juicio, no sé por qué. A veces la gente piensa que no quiere hacer juicio porque piensa que algún día puedo necesitar y le hice un juicio. Yo no pensé en eso. Yo lo único que hice es reclamarle lo que... Le estoy reclamando lo que es mío, lo que me corresponde. No le estoy pidiendo que me haga millonaria ni nada. Porque él dice, ¿qué quiere? ¿Que venda el campo para pagarte? No sé, le digo qué tiene que hacer. Pero yo le estoy reclamando lo que es mío, mi trabajo, el trabajo de mi marido, era la muerte de mi marido ya que lo tenía sin ART. El seguro de vida lo aseguró el día que se murió. Qué tremendo. El día que falleció lo aseguró. Y encima ese día, yo termino de sepultar a mi marido, él viene, llegaron tarde, ya llegaron casi a la última hora de cuando estábamos por sepultarlo, llega él con la abogada de él que era en ese momento, ahora no es más, que era muy amigo de ella y venía siempre acá al campo y ocupaba la casa de huésped, la doctora Esquiabe, donde yo le trabajé también, le limpié, nunca me pagó nada. Llegaron acá, después que yo terminé de sepultar a mi marido, claro, como él sabe que yo tengo mi familia lejos, en Entre Ríos, él ahora pensaba que yo estaba sola, pero mi familia no me dejó sola, se quedaron unos días conmigo. Llega acá él con la abogada y me dice, acá te traigo el formulario del seguro de vida, donde vos tenés que llevarle a los doctores que te lo completen, después lo mandás al seguro, y algo vas a cobrar entre 10.000, 15.000 pesos y para algo te va a servir. Después cuando se van, cuando ya se iban de acá del campo, empezaron a darme órdenes de lo que tenía que hacer. Yo recién había enterrado a mi marido y yo me estaba dando órdenes de lo que tenía que hacer, donde ni siquiera me dieron una explicación de qué pasó, por qué no llamaron a RT, por qué a mi marido no lo trasladaron a otro lugar, por qué no se hicieron cargo ellos. Porque me dejaron absolutamente sola, sola, no les importó nada. Después me echaban cara que me pagó el cepillo a mi marido, que yo no sé si tenía cepillo, yo no sé si tenía servicio de cepillo, porque en el recibo de sueldo no figuraba nada. Qué tremendo. Gladys, le pido que se quede en línea privada, porque hay alguien que quiere contactarse con usted para brindarles algunos datos, ojalá, primero podamos ver si hay alguien que tiene alguna propiedad o algo, para que usted pueda hospedarse, así que le pido que se quede ahí y gracias por este contacto. Bueno, de nada. Yo pregunto, y con esto cierro, si existen tantos amiguismos dentro de la justicia, ¿cómo la gente va a creer que la justicia sea justicia? La realidad es que la justicia debería ser justicia.